Hola, soy Alfred López y este es el nuevo canal de curiosidades... Ya estáis listo, que todo lo sabe. En este nuevo canal de YouTube vais a encontrar vídeos dedicados a las curiosidades, a la historia sorprendente, anécdotas que han pasado a lo largo de la historia, y a personajes, inventos, a la ciencia cotidiana. Todo ello explicado de una manera fácil, cercana, simpática, y en el que en un minuto y medio, dos, tres, máximo cinco o seis minutos, tendréis las historias más sorprendentes y curiosas. Así que si os gusta, por favor, darle a like, suscribiros y compartir en vuestras redes sociales todos mis vídeos. ¡Os espero! ¡Suscríbete al canal!